Melodías y recuerdos inolvidables Para bailar y gozar con la banda orquesta Melodías de Cruz Pampa Desde el distrito de Pampa Marca, Yarowilca, Guadujo Así nomás Siempre, producciones musicales Discolandia Lucerna Para alegrar tu corazón A bailar, a bailar Manuel Deodoro Y sus dignas esposas La familia Huerto Calixto en Antapompa Así Y para que baile la familia Bonifacio Cliver y hermanos ¡Ay, ay, ay! Así se baila Juan Cabello Y Mario Mato Es así ¡Ay, ay, ay! Y para que baile la familia Bonifacio